Hola gente, bienvenidos al canal, al episodio número 2 de historia de este Dragon Ball Xenoverse versión Nintendo Switch. Como ya sabéis, no tengo la serie de Dragon Ball subida aquí en el canal y creo que debemos subirla todo en su orden correcto. Esto va a pasar una serie de grabación, edición, postproducción, edición de miniatura y luego seguirá subiendo estratégicamente. Ya sé que ha salido mucho el Dragon Ball Xenoverse 2 hace mucho y que todo eso, pero si le dais al botón de like, activáis la campanita y me seguís en redes, entonces formaremos una familia de Saiyans todavía más grande. Chicos, vais a escuchar el piquito que nos dice, Ñec, que vamos a empezar con esta segunda parte de la historia. Quiero que eso sea más... quiero que sea más grande, ¿vale? Quiero que el episodio sea un poquito más largo y que podamos disfrutar un poquito de este episodio, pero para ello necesito que estéis todo el mundo dando el apoyo máximo. Voy a intentar hacerlos más grandes. Mi cosa sería sacar la saga de Namek, de Freezer, la saga de Androide, todo eso de golpe. Pero a veces el gameplay no te lo permite, por tanto, ahora mismo, pues bueno, aquí nos van a explicar. Lo voy a pasar por encima para que vosotros podáis jugarlo también. No voy a grabar exactamente toda, toda, toda la historia, por eso esto lo voy a sacar. Aquí hablan del pergamino con Vegetta y compañía, ¿vale? Hablan de que, bueno, de que está pasando algo con la saga Saiyan, con Vegetta y todo eso. Vamos a activar la otra capturadora. Se os va a ir ahora la imagen durante esta carga, ¿vale? Es un momentito. Es un momentito de nada. Ahora vuelve. Vale, ya ha vuelto. Ya ha vuelto, perfecto. Perfecto. Durante el tiempo de carga se puede permitir hacer eso, no hay ningún tipo de problema. Estamos con la saga Saiyan, Vegetta y Nappa. Ya eliminamos a Raditz en el episodio anterior. Esto es lo que pasa en Dragon Ball Z 1 vs 2. Lo podéis comprar para Switch, muy barato y podéis instalar mods en PC. En PC lo único que, bueno, que podéis instalar mods y lo tenéis con un descuento increíble en InstaGaming. Y yo os recomiendo que vayáis todos corriendo a hacer lo que es a InstaLaSao, ¿no? InstaLaSao y comprar. Si no, veréis todos, porque todavía hoy en día sigue vendiéndose, sigue saliendo, siguen saliendo DLCs. Va a salir el DLC 13, como ya sabéis. Vale. Vale, lo tengo todo perfecto. No tengo muchas habilidades ahora. Soy sincero, no tengo muchas habilidades. No tengo cargas de energía, ni tengo nada. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿eh, gente? Sin cargas de energía, uno también completa el juego. También os subiré la serie de misiones secundarias, de todo un poco. Os voy a subir todo de este juego. Lo que pasa es que necesito tiempo para grabar y el 24 ya sabéis que viene el Dragon Ball Z a Cácaros. Por tanto, va a ser una auténtica locura, ¿no? Jugar al Cácaro de Nintendo Switch en la consola portátil. Va a ser espectacular. Ah, se me ha ido el mando de Switch. A veces pasa, ¿eh? Fin. Vale, perfecto. Vale, a veces pasa que el mando de Switch se va y de repente... Bueno, pasan estas cosas. En Z. Vale, siguiente. Vamos a continuar con la historia. Me parece espectacular esta historia. Me parece... Me parece brutal la historia de Xenoverse 2, aunque la historia de los DLCs me parece todavía más tremenda. Todavía más increíble. Cosas a tener en cuenta en este juego. Los tiempos de carga que hoy en día... Pues bueno, pues yo estoy acostumbrado a unos tiempos de carga nulos. Sobre todo en Dragon Ball o, bueno, en videojuegos de PlayStation 5. Aquí tenemos a Goku y Tarles, algo completamente fuera de sí. ¿Vale? Que os va a gustar. ¿Vale? Voy a eliminar a Tarles. A ver, es fácil porque he ido subiendo de nivel. He ido subiendo de nivel, entonces... Me entendéis, ¿no? Vale. Perfecto. Ya lo hemos completado. Supongo que aquí sale mi patrullero, ¿eh? Quiero recordar que aquí sale mi patrullero. Deciros que no tengo ningún suministro ni mecanismo de aquí, ¿eh? Ni carga de energía, ni carga máxima, ni carga al máximo. No tengo absolutamente nada. Es algo... A destacar. ¿Me recibes? Mi camarada se dirige a tu ubicación. No sabemos quién es quien nos escribe, ¿eh? Me llamo Tarles. Vale. Se ha pirado. A por él. Vale, pues esto es lo que pasa con la historia de Nappa. Se entre... Se entrejunta, por así decirlo... Tarles. Ahora volveremos a los gran monos, que esto me parece realmente espectacular. La saga Saiyan, espero terminarla en este vídeo. Sí que es verdad que la saga Saiyan, espero terminarla en este vídeo. Hay muchas cosas por grabar. De misiones secundarias, 140 y pico misiones. Ojo, cuidado, porque nos vamos a ir a las 140 y pico misiones y es algo tremendo. Se ha marchado, pero ¿quién era? En fin, ahora solo tenemos tiempo de ponernos a pensar en eso. Tenemos que llegar rápido hasta Gohan-san. No sé quién eres, pero te doy las gracias. Me has ayudado mucho. Vamos a bajar el audio de la barra de sonido, que se estaba acoplando, gente. Este gameplay... Como ya os digo, los gameplays son un poco experimentales. Este se estaba acoplando un poco el sonido, pero bueno, ya lo tenemos arreglado. Espectacular. Espectacular, gente. Brutalidad Saiyan sin límites. Vamos a continuar. Vale, esto ya empieza ya... Viene Songeku. Tremendo Goku, eh. Tengo unas ganas del Kakarot. Otosa. Me encanta. ¿Sabéis que es mi frase preferida? Otosa. Venga, mítica pose del manga. Vale, pues a mí me toca Nappa. Perfecto. Se va corriendo, Nappa. Ojo, cuidado, eh. Se me iba corriendo el Nappa. Nappa. Pa' tu casa. ¿Dónde está Vegeta? Y eso sin... Sin carga, eh. Ojo. Vale. 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 Sin carga de energía. Los dos fuera. Es que, claro, no tengo la carga. Entonces es un poco... Vale. Ahora vienen los grandes monos. Me lo esquivo. Va a ser complicado, eh. Va a ser complicado. Va a ser complicado, gente. Mira, me lo he parado. Madre mía. Pues yo no recordaba esto. Tranquilos que no acaban. Vienen los monos. Vienen los monos. Tranquilos. Tranquilidad. Mira, hemos ganado la batalla, pero no la guerra. Vienen los monos ahora y están un poco... Hemos sacado una A. Están un poco cabreaditos los monos. Los Ozaru, ¿no? Que así se llaman. Están un poco... Mosqueados, por así decirlo. A ver si la saga de Freezer la podemos completar toda en un vídeo. Aunque el vídeo dure 20 minutos, sería realmente espectacular poder completarlo. Ahora vamos a los gran monos. El problema de esto es que a veces te tira a Conton City, te tira a enseñarte cosas en Conton City, cosas que no... Que realmente, pues bueno, pues... Te parten un poco la historia. En ese caso, ahí va. A transformarse en gran mono, es lo que he dicho yo, ¿no? Ahí está. Pues tenemos dos grandes monos. Que hay que derrotar. Bueno, tanto como nuestro fin. Aquí nos explica un poco cómo va la transformación de los gran monos. Vamos a intentar romper la resistencia. Resistencia rota. Intentamos quitarle vida. Me piro. Claro, es que no tengo ki ni tengo nada. Sin ki. Es muy difícil. Pero bueno, este gran mono, sin ki... Se va afuera, ¿eh? Vale, y ahora me queda Vegetta. Que Vegetta sí que es verdad que está un poco más cabreado, por así decirlo, ¿no? Uno se va afuera. Voy a intentar. Va a ser complicado, ¿eh? Pero lo voy a intentar. Se ha quedado un bucle haciendo lo mismo. Que haga, que haga, que haga lo mismo. Gráfaga de bolida al máximo, que a lo mejor no le da nada. Me piro. Vale, combate complicado. Vale, lo suyo sería subir de nivel. Pero el mono está ahí. Vale, me ha dado. El mono aguanta, ¿eh? Es que claro, abajo nivel, ¿qué vas a hacer? Vale, ahora me corta la cinemática. Vamos bien. De momento vamos bien. Pero para eso no me cortes la cinemática, bro. Vale, me ha dado. Se le podría coger de la cola, pero no me apetece. Vale, ya lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No lo mato por nada. Me voy. Está picao, está picao, está picao, eh. Está picao, gente. Está picao, me está haciendo daño. No, pero ya está, ya está. Z no vamos a sacar aquí porque ni de coña. Vale, pero he eliminado. Le he metido una patada que lo he reventado. Le he metido una patada que lo he reventado. Estoy muy contento, eh. Muy orgulloso de mí mismo. Vale, pues ya está. Saga Saiyan... Completada sin despeinarse, sobre todo. Es decir, es que espectacular. O sea... Es que... Mejor no podía haber pasado Z ni de coña. Una D. Lo sabía. Sabía que no íbamos a sacar Z. Pero bueno. No pasa nada. Mira a Kurilin. Esto es lo que pasa en la historia de verdad, no el patrullero. Bueno, gente, pues quiero que me digáis que os ha parecido. Nosotros vamos a dejar el gameplay aquí, ¿vale? Aunque el gameplay siga y demás. Saga Saiyan... Saga Saiyan terminada. Espectacular. Espero que le deis al botón de like. Me sigáis en las redes. Perdonad por el defecto que pueda tener de audio este gameplay. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente episodio. Empezaremos la saga de Freezer. Gracias, chicos. ¡Chao!